De lo que calzo, el ego es caminar por el fuego descalzo Hay gente que son tan falso, y lo más falso es que no reconoce que son unos falsos La voz de Juan se levantó en el desierto, la mía en este último avivamiento Anunciando a Cristo y su evangelio, quien va a pararme que pueda con sus manos atrapar el viento Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida Eso es real, tenían en mi espiritual, se abrió el cielo con poder Llegó un donante celestial, me dio una sangre especial que me libró de todo mal Dijo, sígueme, la salvación es individual, y así lo seguí Creyendo opte en mí, pórtame si crees o no, si vive Dios en mí Ninguno va a llevar mi cruz, ninguno va a apagar mi luz Ninguno en el juicio final me salvará, solo Jesús el que puso su vida por mí Hasta incluso uso su espíritu para liberar a recluso No me sacó No me sacó